Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En las chanclas. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí la tuve la barra y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque te estaba... montaba la paellera a agarrar. Entra y metí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a lo de la mente paellera. ¡Anda, madre! ¡Anda, madre mía! ¡Donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Ay, que hace pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Llamo, llamo para Sevilla! ¡Llama para Sevilla! ¡Llamo para Sevilla! ¡Ahhh!